Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vicenbach 29 de abril Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia Catalina nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347 Era la vigésima cuarta hija de Santiago y Lapa Benincasa A los siete años celebró su místico matrimonio con Cristo Esto no se debió a fantasías infantiles Sino que era el comienzo de una extraordinaria experiencia mística Como se lo pudo comprobar muy pronto A los 15 años entró en la tercera orden de Santo Domingo Comenzando una vida de penitencia muy rigurosa Como no sabía leer ni escribir Comenzó a dictar a varios amanueses sus cartas Afligidas y sabias Dirigidas a papas, reyes, jefes y a humilde gente del pueblo Su valiente compromiso social y político Suscitó no pocas perplejidades entre sus mismos superiores Y tuvo que presentarse ante el capítulo general de los dominicos Que se celebró en Florencia en mayo de 1377 Para explicar su conducta Al Papa le reprochaba su poca valentía Y lo invitaba a dejar a Viñón y regresar a Roma En Siena, en el recogimiento de su celda Dictó el diálogo sobre la divina providencia Para tributar a Dios su último canto de amor Aceptó el llamamiento del Papa Urbano VI Porque el Papa la quiso en Roma En el momento de gran confusión Por el comienzo del sisma de Occidente En Roma se enfermó Y murió rodeada de sus muchos discípulos Era el 29 de abril de 1380 Acababa de cumplir 33 años Fue canonizada el 29 de abril de 1461 En 1939 fue proclamada patrona de Italia Junto con San Francisco de Asís En 1970 Pablo VI la proclamó doctora de la iglesia Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Wissenbach Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo señor Porque vos me lo pediste Como si le pediste Que vos me lo pediste Quiero ser santo señor